Hola Genuinos, en esta oportunidad te hablaremos de una noticia que ha conmocionado al mundo cristiano. El famoso brasileño Jota A se retira de la música cristiana. Jota A desde pequeño ha sido un joven involucrado en el ambiente cristiano, haciéndose famoso por su peculiar voz con la alabanza aleluya. También sacó otras alabanzas que cada vez le daban más fama y popularidad a medida que pasaba el tiempo iba manifestando con sus publicaciones y su accionar su posición en cuanto a su masculinidad e inclinación por la música secular. El ex cantante ha manifestado en sus redes sociales que se retira de la música cristiana, pero anteriormente ya había dado declaraciones dejando entrever su decisión en cuanto a sus gustos hacia personas del mismo sexo. Muchos se tornaron en contra de la decisión de Jota, mientras que otros se mostraron a favor. También se habló de su trayectoria como exponente de la música cristiana, ya que su dedicación y profesionalismo lo exhibió como un buen adorador, pero lamentablemente decidió retirarse. Al principio las demostraciones de Jota no fueron muy explícitas, pero después decidió hacer pública su decisión de sus preferencias sexuales y su retiro de la música cristiana. Soy José Antonio J.A. o J.A. Me retiro del mercado gospel por las razones importantes en mi musicalidad que amorosamente describo como arte. Por años estuve bajo la cobertura del ministerio del apóstol José Satirio dos Santos, que es como un padre para mí. Me hago responsable de mis acciones por la decisión que he tomado. Asumo la responsabilidad de este acuerdo, dijo el ex cantante de música cristiana. Miles de comentarios estuvieron a favor y reaccionaron con un me gusta ante estas declaraciones, mientras que miles de comentarios más debatían su decisión y mostraban desacuerdo con la situación de Jota. Muchos son los que se han dirigido a Jota con palabras de parte de Dios, mientras que otros no. Y tú, ¿qué harías ante esta situación? Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y así activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Hasta la próxima Genuinos.